No, esperes, espero en... Espero que no hay culo y en el campo. Yo estaba igual que vos. O sea, estaba parado al revés. Sí, no, yo tengo rato dando vueltas. Todavía no me acostumbro a la ciudad. ¿Por qué hace poco que estás acá? Sí. Tengo como una semana aquí.